FESTIVAL Yo creo que este festival es único porque no es un festival mainstream es un festival para un público selecto y cuando uno ve el interés que provoca entonces uno realmente tiene que dar gracias a los organizadores, a los voluntarios y al espíritu sagens de este evento de The Bookshelf. Y gracias a esto, el público perón tiene la oportunidad de conocer las obras cinematográficas de Europa del Este y al mismo tiempo sirve como aporte a la promoción de la cultura europea en sí. Viva el cine y una vez más muchas gracias por venir y apoyar el festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!